Toad Siempre se encuentran trabajando constantemente en su favor Su primera aparición fue en 1985, en el juego Super Mario Bros, que se volvió famoso por el final del juego, con la frase, muchas gracias Mario, pero nuestra princesa está en otro castillo Sinceramente, me encantó cuando aquel Toad le dijo esta frase a Mario Desde entonces, este personaje simpático ha aparecido en casi todos los juegos de Mario Es generalmente visto como un personaje no jugador, que brinda asistencia a Mario y sus amigos en la mayoría de los juegos Pero hay momentos en que Toad toma el centro del escenario y aparece como el protagonista, como se ve en Super Mario Bros 2, Wario Wolves, Super Mario 3 de World y Captain Toad Treasure Tracker En Japón, el nombre de la especie es a veces llamado Kinoko Zoku, literalmente Mushroom People, gente champiñón en inglés Que es un nombre alternativo utilizado en primeras localizaciones, junto con Mushroom Retainers En otras palabras, Toad, Kinopio, es un miembro de los Toads, Kinopios, Mushroom People Vaya que mi especie es algo complicada de explicar Pero sigamos al punto Ya deberán conocer a los Toads especiales, por así decirlo, por ejemplo, Toad Eke, Toad Sword, Toad Bird, y el Toad Amarillo XD El punto común de la mayoría de los Toads es su tradicional cabeza de champiñón y chaleco Sí, nuestra cabeza forma parte de nuestro cuerpo Confirmado hace una semana por Nintendo Los Toads generalmente interpretan un papel auxiliar en la franquicia de Mario y sus juegos de acción, como Toad Sword, presentado en Super Mario Suncine y la asociación Toad Brigade, Brigada Toad en inglés, en Super Mario Galaxy A pesar de esto, los Toads también interpretan el papel de héroes en algunos juegos Este caso incluye los dos Toads, yo y mi hermano, que fueron incluidos como personajes jugables, junto con Mario y Luigi en New Super Mario Bros Wii, New Super Mario Bros U, así como New Super Luigi U, y en Super Mario 3D World, aunque solo el azul Ahora, veamos los tipos de Toads En el castillo de la princesa Peatch, así como en el reino champiñón, se pueden observar muchos Toads, y aunque se parecen mucho, sus naturalezas son muy diferentes Hasta la fecha, nosotros los Toads nos catalogan en tres tipos Primero, estamos los ciudadanos del reino champiñón Estos pasean de vez en cuando por el reino champiñón Según lo que veo, son los más pacíficos de todos, pues son personas comunes Están los sirvientes, que estiman mucho a Peatch y que son de colores diferentes, según sus cargos A diferencia del primero, yo he visto que estos Toads están más disciplinados, pues siempre se le ven el respeto que tienen hacia su princesa Por último, están los del reino judía, que viven en Lili Champiñón Se caracterizan por ser una gente muy sabia y con mucha cultura Aunque no haya ido ahí, si sé que estos tipos tienen muchos más conocimientos que nosotros los del reino champiñón Algún día pienso ir ahí Y hay de los siguientes colores Toad verde, el Toad rojo, Toad azul, Toad amarillo, como yo, Toad rosa, Toad celeste, Toad naranja, Toad negro, y el Toad Toad rojo, chaqueta azul con dorado, pantalón blanco y zapatillas café Este es catalogado hasta la fecha como el Toad original Pero miren, yo, un Toad amarillo, se ha aventurado a pasar a la era digital, para mostrarles mis conocimientos a la gente Pero bueno, sigamos con mi especie Entre los Toads distintos, tenemos al Toadstool, catalogado como el más famoso de los habitantes del reino champiñón y consejero de la princesa Peatch Según la desastrosa película de Super Mario Bros, Toadstool era un chico normal que tocaba la armónica, hasta que Bowser lo transformó en un Goomba, que posteriormente salva a la novia de Luigi Se cree que luego es transformado en lo que se supone que es un Toad, aunque no se sabe cómo El chiste es que al transformarse, y al saber algo sobre Bowser, la princesa Peatch la tomó como su consejero general Es famoso por frases como la mencionada al principio Muchas gracias Mario, pero nuestra princesa está en otro castillo, en Super Mario Bros y quien se encargaba de asignarle las misiones a Mario Hablando un poco en general, nosotros somos considerados personas pacíficas y con gran adicción en organizar fiestas Claro, tomando en cuenta todos los Mario Partys que hemos creado, a excepción del 8 Pues este fue creado por ese personaje azul con el gorro azul, que la verdad me vale hongo su nombre En cuanto a ser pacíficos, pues si, por eso es que no insulto mucho, porque soy alguien pacífico, a no ser que me provoquen mucho Ahora, vamos a entrar en otro contexto En el año 2014, durante la presentación de Captain Toad, Treasure Tracker, Koichi Ayasida, director de varios juegos de Super Mario Confirmó para toda la prensa, que los Toads no tienen género Desde ahí, se han abierto muchos debates acerca de la sexualidad de los Toads, sobre todo por Toadette Y sé que me dirán ¿Tú deberías saberlo, no? Pues, la verdad es que intenté hablarle, pero ella no me hizo caso Así que a ciencia cierta, no lo puedo confirmar por mi propia cuenta Lo que sí puedo confirmar, es que somos fanáticos de los deportes, como el fútbol, béisbol, tenis, quemados, baloncesto, hockey, las carreras, en fin Generalmente somos tímidos, y somos buenas personas, dispuestos a ayudar a quien sea, a excepción de Bowser y sus secuaces Para terminar, tenemos que agradecer a todos los fans que tenemos Es una motivación extra que tenemos para seguir con nuestras vidas Todos los Toads tienen distintos propósitos, cada uno puede elegir a que se dedicará en sus vidas En mi caso, yo, el Toad Amarillo, siempre fui un fanático de la programación Y cuando me visitó Adrián para invitarme a su canal, me emocioné bastante Fue como un sueño hecho realidad Desde entonces, mi misión ha sido ofrecer entretenimiento a toda la gente, incluyendo a mi propia especie Gracias a Adrián, hemos creado una comunidad en este canal Y no solo eso, hemos recibido a Toads que quieren formar parte de esta gran comunidad Por ello, estoy muy ansioso porque vengan Ya solo falta que Adrián de luz verde, para poder traer más Toads a este canal En fin, mientras eso, yo seguiré haciendo, junto con Adrián, lo que me apasiona Entretener a la gente Para finalizar, daré mi opinión sobre nuestra especie Los Toads somos una especie del universo de Mario, cuya primera aparición se dio en 1985 Somos personas bondadosas, fanáticos de los deportes, de ayudar al reino champiñón Y a veces, porque no, recolectar estrellas, destellos, monedas, lo que sea que nos interese Aunque seamos algo tímidos, siempre estamos dispuestos a tomar valor y enfrentar nuestros miedos, para lograr nuestras metas Agradecemos a todas las personas que son fanáticas del Toad Si no nos creen, vean esta imagen Este pedazo de fanático, diseñó una imagen nuestra, con más de 20.000 piezas de dominó Por esta clase de gente, es que nosotros estamos muy felices y motivados, para hacer nuestras vidas No nos desprecien, aunque no seamos personajes relevantes como Mario y Luigi Nos hemos vuelto pieza clave de este fantástico universo de Mario Si algún día desapareciéramos de este, tal vez la franquicia de Mario Bros. no sería igual Porque nos hemos ganado el corazón de mucha gente Que vivan los Toads Es un orgullo ser un miembro de esta fantástica especie Y bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy Si te gustó este video no olviden dejar su pulgar arriba y comentar tu opinión acerca de los Toads Y que te gustaría para el siguiente video Si este video llega a los 100 likes, revelaré otros secretos ocultos Como el por qué tengo 184 años, o cómo se compone nuestra cabeza Nos vemos hasta el siguiente video Adiós, se despide su amigo, el Toad amarillo Y Adrián TR sean hongos dorados, no venenosos ¡Suscríbete al canal!